Flash informativo Canal 2. Autor de este hecho lamentable, ya está detenido y a disposición de la justicia. Bien, también se recordó personal fallecido en el cumplimiento del deber. Sí, por suerte este año no hemos tenido ningún caído de esta jurisdicción, pero sí, con anterioridad hemos registrado víctimas en servicio y por ello están plasmados en un salón de homenaje a ellos, que lo dejé inaugurado en el año 2010 y por suerte cuando lo hice, pedí a Dios que no se amplíe la nómina de fotos y por ahora no se ha ampliado en el lugar. Sí, la verdad que un triunfo muy importante, aquí en el departamento hablamos de una gran, una amplia diferencia, la verdad que ha sido contundente lo de Deanfuli, lo de Quilino y Villa Quilino, así que bueno, y esto no es ajeno a lo que vivió Córdoba, Córdoba ni qué hablar capital que parece que fue un huracán que aportó unos votos increíbles, pero bueno, ya se sentía este sentimiento de cambio en Córdoba desde hace mucho tiempo, hoy lo ratificaron y en la Argentina creo que bueno, ganó la Argentina, gana la democracia y que hoy hay que convocar a todos aquellos argentinos hayan votado o no a Mauricio Macri. Mira, lo que es el departamento de Isilín y de Anfune creo que no es mala la elección que hemos realizado, lo que sucede que bueno, no ha acompañado quizás todo lo que es Unión por Córdoba para poder sumar el voto justicialista y bueno, y tenemos este resultado. Entonces, ahora que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, después de una noche larga, porque sé que tal vez ustedes no, pero muchos de los que nos están mirando por televisión en este momento y que hoy votaron por el cambio, se fueron a dormir pensando, será verdad, será verdad que con nuestro voto vamos a cambiar la historia. Y sí, era verdad, era verdad, lo hicimos, lo hicimos. Entonces les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina, es acá, es ahora, vamos Argentina, vamos Argentina, es acá, es ahora, vamos. Informativo, Canal 2.